Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta es la segunda sesión del taller acerca del mapeo y monitoreo de bosques utilizando el radar de apertura sintética o SAR. Mi nombre es Juan Torres Pérez y estaré presentando parte de este taller junto a mis colegas Erika Podes, Amber McCollum y Sean McCartney que nos va a estar ayudando en la parte técnica. Esta capacitación comprende de cuatro sesiones de una hora y media los días 12, 14, 19 y 21 de mayo en dos sesiones cada día, una en inglés y la otra en español. Pero recuerde que solo tiene que asistir a una de las dos sesiones cada día. Pueden encontrar todos los materiales del curso en la página web que aparece en pantalla y al final de cada sesión también habrá un tiempo para preguntas y respuestas. También siéntanse en la libertad de escribir las preguntas en el chat en cualquier momento durante la presentación y al final trataremos de responder cuantas nos sean posibles durante el tiempo que tenemos disponible. También colocaremos las preguntas y respuestas en el sitio web varios días después de cada sesión. O también me pueden escribir a mí o a mis colegas Amber McCollum y Erika Podes a los correos que aparecen en pantalla si tienen algunas preguntas después que tú culmine esta sesión. Habrá una tarea adicional que estará disponible en la página web al final del curso. Esta tarea va a cubrir material de las partes introductorias al igual que de las secciones subsiguientes y de los ejercicios que se presentarán. Para poder recibir crédito por la tarea deben enviar todas sus respuestas vía Google Forms. El plazo para enviar la tarea será hasta el jueves 4 de junio. O sea, dos semanas a partir de que finalice este taller. Y el enlace para la tarea va a estar disponible al final de la última sesión, el día 21 de mayo. Para recibir un certificado de finalización debe asistir a las cuatro sesiones en vivo y completar la tarea. Ahora recuerden que debido a la gran cantidad de participantes que usualmente tenemos procesar estos certificados requiere algo de tiempo así que puede anticipar recibir el tuyo aproximadamente dos meses después que se concluya este curso. Los únicos prerequisitos del curso son haber tomado el curso virtual de Introducción a Radar de Apertura Sintética y el curso avanzado de SAR para aplicaciones de cobertura terrestre o tener conocimientos equivalentes. Nuevamente, pueden encontrar los materiales de este curso en la página web que aparece en pantalla. Esto incluye las presentaciones en inglés, en español, en formato PDF, un enlace a las grabaciones de cada presentación y un enlace al documento de Google Forms para poder someter la tarea asignada al final de la capacitación. Este es un vistazo del curso. El martes pasado vimos el uso de SAR para análisis de serie de tiempo. Hoy veremos los análisis de cobertura de terrenos utilizando datos ópticos y datos de SAR. Y luego, la próxima semana, vamos a ver cómo se analizan cambios en los bosques de mangle. Y finalmente, la última semana, vamos a ver un análisis acerca de la cobertura de bosques, la altura de bosques, utilizando SAR. Aquí tenemos los objetivos de aprendizaje de la sesión de esta semana. Esperamos que al final de esta sesión, ustedes puedan identificar los atributos particulares de los datos de radar y los datos ópticos, explicar los beneficios y las limitaciones del uso de datos de radar y datos ópticos en el mapeo de bosques, entender los conceptos básicos de las clasificaciones de cobertura terrestre utilizando datos de radar y datos ópticos, y poder realizar una clasificación de cobertura terrestre utilizando los datos de Landsat y Sentinel-1 en la plataforma de Google Earth Engine. Ya que vamos a hacer una clasificación de cobertura terrestre utilizando datos ópticos y datos de radar, a continuación vamos a presentar un resumen de las características de datos ópticos. Cada superficie en el planeta tiene la capacidad de absorber y reflejar energía en distintos largos de onda del espectro electromagnético. Dependiendo de los componentes internos y el tipo de superficie, la señal es espectacular, la varial. Esta señal normalmente se representa en una gráfica donde el eje de X es el largo de onda y el eje de Y es el porciento de reflectancia del material dado. Por ejemplo, como vemos en las figuras a la derecha, la vegetación saludable y verde normalmente absorbe la energía en los largos de onda en el azul y en el rojo, los cuales lo utiliza la clorofila para la flotosíntesis. Y refleja en el verde y en el infrarrojo cercano. Entonces, dependiendo de la superficie y sus propiedades, la señal espectral que va a reflejar. En el ejemplo de la gráfica a la derecha, vemos señales espectrales típicas para agua, suelo y para vegetación. No solamente en el visible, sino también en otros largos de onda del espectro electromagnético. Por ejemplo, vemos como la vegetación refleja en el verde en el visible y refleja muchísimo en el infrarrojo cercano, pero el agua no refleja más allá del rojo. Ahora que sabemos un poco acerca de cómo los objetos interactúan con la radiación solar, lo próximo es entender cómo los satélites y los sensores colectan esa información. La teledetección pasiva u óptica depende del sol como fuente de iluminación principal. La radiación solar pasa a través de la atmósfera y una vez llega a una superficie, como por ejemplo un bosque, agua, suelos, materiales pavimentados, etc., es transmitida, absorbida o es reflejada. Como discutimos anteriormente, distintos materiales reflejan y absorben de forma diferente y en distintos largos de onda. Así que los sensores satelitales colectan la radiación reflejada en varios largos de onda dependiendo del sensor. Aquí vemos como distintas combinaciones de bandas de la serie de satélites lanzas se utilizan para crear distintos tipos de imágenes dependiendo del uso que se les va a dar. Por ejemplo, si colocamos las bandas roja, verde y azul en los canales correspondientes de rojo, verde y azul, creamos lo que se conoce como una imagen de color natural o de color real, porque se aproxima a los colores que vemos con nuestros ojos a simple vista. Por otro lado, podemos crear imágenes de falso color para resaltar detalles que no podemos ver a simple vista o con una imagen de color real, tal como variaciones en los distintos tipos de vegetación. También se pueden crear imágenes parecidas a las que vemos cuando se utiliza una cámara infrarroja, ya que como mencionamos anteriormente, la vegetación saludable refleja muchísimo en el infrarrojo cercano y podemos estudiar la salud de las plantas utilizando este tipo de combinación de bandas. Así pues, una vez tenemos la combinación de bandas adecuada para el tipo de estudio que vayamos a realizar, podemos tener distintas clases espectrales en las cuales los píxeles son acomodados de acuerdo a su similitud espectral en las distintas bandas. Entonces, la clasificación de imágenes es el proceso de agrupar las clases espectrales en clases informativas de acuerdo al interés del usuario. Por ejemplo, se pueden crear clases como agua, bosque, urbano, agricultura, etc. Y en las imágenes de esta diapositiva vemos a la mano izquierda una imagen cruda, de Panamá, con las clases espectrales, y a la imagen en la parte derecha, vemos la imagen ya clasificada. La clasificación de imágenes ópticas requiere delinear los límites de las clases en un espacio multidimensional, basado en las características espectrales de cada píxel. De esta forma, cada grupo de píxeles se caracteriza utilizando datos estadísticos, como la media, la mediana, la desviación estándar, etc. Y todos los píxeles que caen dentro de una estadística particular son asignados a una clase específica, como vemos en la gráfica, y en la figura a la derecha. La clasificación puede ser supervisada o no supervisada, dependiendo del grado de interacción entre el analista y el software que se esté utilizando. En una clasificación supervisada, el usuario provee datos de entrenamiento al programa para ayudar en la clasificación, mientras que en una clasificación no supervisada, el programa lleva a cabo una serie de iteraciones para generar las clases que mejor se acomodan a los datos. Para esta serie, utilizaremos el algoritmo de clasificación aleatoria de bosque, o Random Forest, como se conoce en inglés, que es uno de los más populares, en particular para la clasificación de cobertura de suelo. La computadora crea un modelo en el conjunto, donde elige un subconjunto aleatorio de píxeles y le asigna una clase basada en su información espectral, y luego repite este proceso muchas veces. El algoritmo también reserva un tercio de los píxeles para evaluar el error. Este es un tipo de aprendizaje supervisado en forma de árboles de decisión. Como con cualquier algoritmo de clasificación, hay ventajas y hay desventajas. No hay necesidad de podar o recortar los datos, porque el algoritmo lo hace automáticamente. La poda, o pruning en inglés, es una técnica de aprendizaje automático y algoritmos de búsqueda que reduce el tamaño de los árboles de decisión al eliminar secciones del árbore que proporcionan poca información a la clasificación. La poda, o pruning, reduce la complejidad del clasificador final y, por lo tanto, mejora la decisión predictiva al reducir el sobreajuste. Por lo tanto, el sobreajuste generalmente no es un problema y el algoritmo no es sensible a los valores atípicos. Debido a este modelo de árbol de decisión, también es fácil para parametrizar. Los datos de entrenamiento o los píxeles correctamente identificados son muy importantes en este algoritmo, ya que solo utiliza el rango espectral de los datos para ejecutar la clasificación. Ahora, si bien estas diapositivas presentan una breve descripción de la clasificación de la cobertura del suelo, también les sugiero que si tiene preguntas adicionales o interese en esto, puede tomar los cursos anteriores de ARCET sobre la clasificación de cobertura del suelo y la evaluación de precisión, donde cubrimos esto en más detalle. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las limitaciones de los datos ópticos. Aparte de otras limitaciones que hablaremos luego, los datos ópticos tienen muchas veces la desventaja de la limitación espectral y espacial. Por ejemplo, el tamaño del píxel limita el detalle que se puede obtener de un punto en particular. Un píxel que caiga entre los límites de distintos tipos de vegetación o entre un área cubierta por bosques y un río, por ejemplo, puede contener información de ambos tipos de superficie. Esto es lo que se conoce como un píxel mezclado. De igual forma, la resolución espectral a menudo es muy gruesa para poder distinguir entre distintos tipos de vegetación, particularmente si en un sensor multiespectral con un número muy limitado de bandas espectrales. Incluso no se puede distinguir a nivel de especies. Los datos ópticos también son limitados por la cobertura de nubes, presencia de humo y otros factores atmosféricos. Y finalmente, datos ópticos no penetran el docel del bosque. Por lo tanto, no nos ofrecen información acerca de la composición del suelo y de otros factores importantes a la hora de evaluar las condiciones de salud del bosque. A continuación, vamos a dar un vistazo entonces al uso de datos ópticos versus de radar y discutiremos las ventajas y desventajas de cada uno de ellos en detalle. Hoy día, muchas naciones se han suscrito a acuerdos internacionales como son la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reducción de emisiones por deforestación o degradación forestal, también conocida como la UNF-CCC-RED-PLUS, para proteger sus recursos forestales. El seguimiento de las tasas de deforestación anualmente y el desarrollo de sistemas de alerta temprana de pérdida de bosques, a menudo debido actividades ilegales, son fundamentales. La percepción remota del cambio forestal tiene un papel importante en este esfuerzo de monitoreo. Y los conjuntos de datos ópticos han sido durante mucho tiempo los datos primarios utilizados para el monitoreo forestal. Pero hoy día, los datos SAR ahora se han vuelto operativos y ofrecen la ventaja única de que pueden observar la superficie de la tierra independientemente de las condiciones de día o de noche o cualquier, casi cualquier tipo de condición climática. Esto los hace particularmente útiles para países tropicales, por ejemplo, donde la cobertura de nubes es casi continua. Y, por lo general, hay una disponibilidad muy limitada de datos ópticos. En estas dos imágenes que tenemos en pantalla, vemos como una región en el estado de Pará en Brasil se ve utilizando datos ópticos y datos de radar. Comencemos entonces con el espectro electromagnético, que es el rango de energía electromagnética que se extiende desde longitudes de ondas muy largas, como las ondas de radio, que pueden ser de la longitud de un campo de fútbol hasta longitudes de ondas muy cortas, como los rayos gamma, que son de la longitud de onda del tamaño de un núcleo atómico. Tenga en cuenta que la mayor parte de la energía en el espectro no es visible para nuestros ojos y que la luz visible es solo una región muy pequeñita de energía de la cantidad total que nos rodea. Esta energía es como las ondas que se propagan, no muy diferente a las ondas que cruzan un océano, excepto que la radiación electromagnética viaja a la velocidad de la luz. Los sensores de teledetección remota están diseñados para operar en regiones específicas del espectro electromagnético de acuerdo a su aplicación prevista. Los sensores de microondas funcionan dentro del rango delineado en esta figura que vemos en pantalla, que está en un rango de frecuencia mucho más bajo que los sensores ópticos e infrajojos. Ahora, para poner las cosas en contexto, la longitud de onda de la luz visible es de aproximadamente de 390 a 700 nanómetros, mientras que en el caso de las microondas es de orden de alrededor de 0.3 a 40 centímetros. Debido a esta gran diferencia en la longitud de onda, las características en la superficie de la Tierra aparecen de manera diferente en el rango de microondas en comparación con el rango óptico. La ventaja de observar la superficie de la Tierra dentro del rango de microondas es que las microondas, como dijimos anteriormente, no se ven obstaculizadas por el día o la noche o la mayor parte de las condiciones climáticas como pasa con los sensores ópticos. La principal diferencia entre los datos ópticos y los datos de radar para el mapeo de cobertura terrestre es que el óptico es sensible a las propiedades espectrales de la vegetación y del suelo, mientras que el radar es sensible a la estructura y al contenido de humedad de la superficie terrestre. El radar es esencialmente sensible a la biomasa de la vegetación y a la geometría y al contenido de humedad de la vegetación y del suelo. La información proporcionada por radar es diferente a la proporcionada por los sensores ópticos. Con la óptica se pueden obtener índices como el NDVI o índices de vegetación mejorados como indicadores de la salud de la vegetación, mientras que con el radar no se pueden obtener este tipo de índices. los datos ópticos están disponibles desde longitudes de ondas visibles hasta infrarrojos que consisten en varias bandas de datos que pueden obtener información diferente sobre las características de la cobertura terrestre basada en la reflectancia espectral. El radar, por otro lado, generalmente consiste en una o dos bandas de datos y por lo general no más de cuatro bandas. Por último, los sensores ópticos solo ven las superficies superiores porque el docel del bosque bloquea todo lo que está debajo. Esto limita la caracterización de la cobertura de suelo a menos que las características de la parte superior del bosque estén bien correlacionadas con lo que está debajo. Con radar, la señal puede penetrar a través del docel dependiendo del largo de onda y puede proporcionar información sobre la vegetación y las condiciones del suelo que están debajo. Esta es una lista de las ventajas y desventajas de la teledetección de radar sobre la teledetección óptica. Dos de las mayores ventajas de radar sobre los datos ópticos es que, dado que radar es un sistema activo significa que, debido a que tiene su propia iluminación, puede observar la superficie de la Tierra durante el día o durante la noche. La otra gran ventaja es que las observaciones de radar se pueden realizar en casi cualquier tipo de condición climática, lo que hace que el radar sea particularmente útil en áreas que están constantemente cubiertas por nubes, como los trópicos. además, la señal de radar puede penetrar a través del docel de la vegetación o el suelo, mientras que en la óptica solo se ve la parte superior del docel o el suelo si está expuesto. además, con la detección remota por radar hay mínimo o ningún efecto atmosférico, a diferencia de los datos ópticos, donde las correcciones atmosféricas son críticas para la interpretación correcta de la imagen. El radar es muy sensible a las propiedades de humedad de la superficie y a la estructura, mientras que el dato óptico es sensible a las firmas de reflectancia espectral de la superficie. Uno de los mayores problemas con los datos de radar es que es diferente a la óptica y a veces es difícil de interpretar. Además, las imágenes de radar se caracterizan por ser moteadas, que es un efecto conocido como de sal y pimienta, que dificulta la interpretación de la imagen. Sin embargo, hay formas de abordar esto mediante filtrado. La presencia de topografía también introduce distorsiones en el radar que se deben tener en cuenta al analizar los datos. Y como comentario final, las imágenes históricas de SAR tienden a tener una repetición temporal muy baja en el orden de alrededor de 40 días, lo que le hace la disponibilidad de imágenes densas de series temporales bien escasa. Sin embargo, esto está cambiando con el Sentinel-1, que tiene una repetición temporal de alrededor de 12 días. entre las aplicaciones para usar el radar para el mapeo y monitoreo de la cobertura terrestre, se encuentran el mapeo de bosques, mapeo de humedales, de biomasa, monitoreo de perturbaciones como son incendios o la tala selectiva, y el monitoreo de cambios como la deforestación y la reforestación. Existen beneficios en incorporar ambas series de datos ópticos y de radar en el monitoreo de bosques y otras áreas con vegetación. Por ejemplo, esto puede mejorar la clasificación de cobertura terrestre y una más detallada caracterización de cambios en ambientes terrestres. Datos ópticos pueden ayudar a ver clases generales de cobertura terrestre y cambios, mientras que datos de radar pueden ayudar a detectar cambios en la rugosidad de la tierra y en la humedad de los suelos. Otras ventajas de utilizar ambos métodos es la habilidad de monitorear la salud de la vegetación para propósitos de la agricultura, disturbios forestales y degradación de la tierra. Índices como EBI y NDBI se pueden obtener de los datos ópticos, mientras que la estructura y el volumen de las plantas se pueden obtener de los datos de radar. Así que ahora los voy a dejar con mi colega Erika Podes, quien lo guiará a través de un ejercicio de clasificación de cobertura terrestre utilizando la plataforma de Google Earth Engine. Adelante, Erika. El área en la que nos estaremos enfocando es la misma área que hicimos en la que hicimos la demostración ayer, perdón, en la capacitación del martes, que es un área en el estado de Rondonia en Brasil. ¿Ok? Así que, primero que nada, vamos a hacer una búsqueda de las imágenes que vamos a estar utilizando. Así que vamos a utilizar imágenes de Sentinel 1 y si quieren más detalles sobre estas imágenes, acá arriba en el buzón pueden hacer una búsqueda, escriben Sentinel 1 y presionan el icono de búsqueda. ¿Ok? Entonces, aparece una nueva ventana que si uno hace clic sobre ellas se abre otra con todos los detalles sobre las imágenes de Sentinel 1 que están en Google Earth Engine. Así que, hay toda una sección que describe los datos, las polarizaciones, los diferentes modos de adquisición. Estos datos, las imágenes que están en Sentinel 1 comienzan desde el 2014 y están listas para ser analizadas. Entonces, se le ha hecho un procesamiento a estas imágenes donde se ha removido el ruido termal, se le ha aplicado una calibración radiométrica y se ha aplicado una corrección de terreno. ¿Ok? Las imágenes es muy importante, recuerden que estas imágenes están en escala logarítmica de 10. Así que, los valores están representados en decibeles, valores logarítmicos. y lo único que hay que hacer a estas imágenes es aplicarle un filtro de Speckle y eso es algo que haremos en el ejercicio. Entonces, si quieren más información, aquí hay información sobre las bandas, las propiedades de las imágenes y los términos de uso, etc. Ok, entonces vamos a cerrar aquí, pero una cosa más, aquí si ven en el lado izquierdo, este es el nombre de esta base de datos. Así que, para llamar esta base de datos, para cargarlo en Google Earth Engine, esta es la forma que se carga utilizando este comando. Y ya lo veremos. Ok, entonces, vamos a utilizar imágenes de Sentinel 1 y también vamos a utilizar imágenes de Landsat 8. Así que, vamos a escribir acá arriba Landsat 8 y veremos toda una lista de las diferentes imágenes en Google Earth Engine de Landsat 8. Así que, hay imágenes que no han sido calibradas, etc. las que queremos seleccionar son la reflectancia en la superficie. Ok, así que, escogemos esta, que es el Landsat 8, Surface Reflectance, Tier 1. Ok, si hacemos clic aquí, igual hay una descripción de las imágenes, las bandas, así que hay bandas del 1 al 7 y después las bandas 10 y 11 son relacionadas a la temperatura. Ok, y la resolución es diferente en esas bandas. Ok, entonces, las propiedades, también hay un par de, hay información relacionada a la cobertura de nubes y a las sombras de las nubes en la superficie terrestre. Y esa información la utilizaremos para hacer, crear una máscara y eliminar esos píxeles donde hay nubes y donde hay sombra. Ok, entonces, el nombre de esta descripción, de esta, de esta colección es Landsat LS08 Tier 1 Surface Reflectance. Así que para llamar esta base de datos, esto es lo que hay que utilizar. Este es el nombre. Y ya lo veremos. Ok. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es definir nuestra área de interés. Ok, y para hacer eso, igual que el ejercicio pasado, agarramos, seleccionamos aquí en la parte superior izquierda, Draw a Line. Ok. Y vamos a decir New Layer. Entonces, ese New Layer vamos a llamarlo ROI, en inglés Region of Interest, nuestra región de interés. Vamos a dar un color rojo. Ok. Ok, así que vamos a más o menos seleccionar un área aquí. Ok, así que esa es nuestra área de interés. Ok, entonces, lo próximo que hacemos es cargar las imágenes de Sentinel 1, y para ello, y todo esto está en la presentación, así que todos estos pasos están ahí, al igual que un enlace al código que estoy presentando. Ok, entonces, lo primero que hacemos es cargar las imágenes de Sentinel 1. Esto es lo que, aquí estamos llamando esa base de datos de Sentinel 1, GRD, y las estamos cargando a Collection BB. Así que estamos filtrando esa base de datos de acuerdo al modo de adquisición que estamos nada más filtrando de acuerdo al modo de adquisición IW, que es Instruments Interferometric Whiteswath, que es el modo de adquisición sobre tierra. La polarización, la polarización BD, base descendiente, resolución de 10 metros, estamos filtrando de acuerdo al área que definimos, que es ROI, que es esta área aquí, y estamos diciendo que imprime aquí en la consola el número de imágenes que hemos identificado después de filtrar. entonces agarramos ese código, copiamos exactamente el mismo código y hacemos lo mismo pero para la polarización VH. Así que este código es exactamente igual pero estamos filtrando para las imágenes que sean de polarización VH. Igual, imprimimos acá en la consola y vamos a guardar. ok, entonces si abrimos aquí vemos que hay 986 imágenes en polarización BB y 972 en polarización VH. ok, son bastantes imágenes, así que lo que hacemos es que vamos a filtrarlo ahora de acuerdo a alguna fecha, ok, y en este caso estamos filtrando esas imágenes de acuerdo a esta fecha, así que las imágenes que cubren esta área entre el primero de agosto del 2019 y el 10 de agosto del 2019, ok, lo estamos haciendo tanto para las polarizaciones BB como las VH. ok, entonces lo que queremos hacer es añadir esas imágenes a la barra de layers aquí para poder visualizarlas, así que estamos añadiendo estas imágenes a la barra de layers, aquí tenemos, estamos añadiendo SAR-VV y SAR-VH. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que estamos para visualizar la imagen, estamos visualizando los valores que están dentro de este rango y los valores de las imágenes BB y BH son diferentes, el histograma, la distribución de los valores es diferente, por eso es que este rango es diferente para BB y BH, y estos valores, este mínimo y máximo es simplemente para visualizar la imagen y se hacen exploratoriamente estos rangos, se determinan exploratoriamente, así que vamos a Run y les voy a demostrar, vamos a visualizar las imágenes, ok, entonces tenemos aquí las dos imágenes BB y BH, vamos a y ven que tenemos aquí hay un mosaico de tres imágenes ok, vamos a y vamos a sobreponer la imagen BB, esta es la imagen BH, vamos a sobreponer la imagen BB, ok, entonces para sobreponerlas seleccionen las dos y aquí con esta herramienta pueden sobreponer, vamos a hacer esto de nuevo, ahí va, ok, así que esta es la imagen BB y sobreponemos la imagen BH ok, entonces en relación a esos cómo se visualiza la imagen si seleccionan el aquí este símbolo se abre una ventana y aquí es donde uno entonces escribe el el rango de los valores que uno quiere visualizar así que si cambiamos ese rango vamos a decir vamos a ir de menos 20 a 0 cómo se ve la imagen se ve más clara así que esto es puramente netamente para visualizar la imagen ok ahora si quieren digamos ver los valores o tener una idea de la distribución de los valores en la imagen pueden ir acá a la ventana en la parte superior derecha y seleccionan inspector entonces donde sea que hagan clic en la imagen va a aparecer el valor de las imágenes que tienen bajo layers ok así que aquí tenemos el valor del píxel en que hice clic de de ese píxel en la polarización BB que es menos 7 BB punto 68 BB y en la polarización BH que es menos 13 ok así que igual pueden hacer clic sobre diferentes áreas por lo menos esta área aquí donde los valores son más bajos vemos que en la imagen de BB es menos 15 punto 78 y en la imagen de BH es menos 25 ok así que eso les da una idea de de los valores ok entonces seguimos ya hemos cargado filtrado las imágenes de Sentinel 1 que vamos a utilizar ahora lo siguiente que hacemos es cargar las imágenes de lanzas las imágenes ópticas y lo primero que queremos hacer es crear una función para crear una máscara que elimine las áreas donde hay nubes y las áreas donde hay sombras de las nubes ok así que para ello utilizamos este código ok entonces lo que queremos hacer ahora es cargar la base de datos de Landsat entonces como habíamos hablado anteriormente para cargar esa base de datos se utiliza este comando y esta es la base de datos que nos interesa así que es Landsat 8 Tier 1 Surface Reflectance y estamos filtrando de acuerdo a la misma fecha la cual utilizamos para filtrar los datos de Sentinel 1 el área de interés que definimos la máscara que definimos aquí donde queremos excluir áreas donde hay nubes o sombras de nubes y vamos a imprimir el número de imágenes acá en la consola así que vamos a guardar y vamos a ejecutar y esto nos indica a ver cuando abrimos aquí que hay dos imágenes en la que cubren nuestra área de interés que definimos ok entonces lo siguiente que queremos hacer es calcular NDVI ya que esta es una capa de información una imagen que se puede utilizar para informar el clasificador y generar tal vez mejores resultados así que vamos a utilizar este código y lo que hace este código es que primero estamos creando una imagen ya que tenemos dos imágenes sobre nuestra área de interés vamos a crear una que es el medio de las dos imágenes perdón es el promedio de las dos imágenes en mi y utilizamos esa imagen ahora para calcular NDVI y Google Earth Engine tiene una función que calcula ese NDVI y utilizando las bandas 5 y 4 entonces una vez generemos ese NDVI creamos ahora un compuesto básicamente la imagen original tiene las bandas 1 al 7 las bandas 10 y 11 que son las termales y ahora estamos añadiendo el NDVI ok así que eso es lo que es este compuesto entonces lo siguiente que queremos hacer es añadir esas bandas o ese nuevo compuesto a layers para poder visualizarlo ok así que estamos añadiendo composites lo que queremos hacer es que lo que visualizamos en el aquí en el mapa son las bandas 4, 3 y 2 estamos entonces estos son los valores que estamos definiendo para la visualización y así se llama la banda que estamos entonces añadiendo a la barra de layers vamos a guardar y ejecutar ok entonces vamos acá a layers y seleccionamos optical entonces estamos visualizando una imagen RGB y pero pueden visualizar una imagen a la vez ya sea la imagen de banda 1 banda 2 7 10 11 o también la NDBI ok así que vamos a visualizar vamos a visualizar NDBI y vamos a no sé vamos a decir menos 2 ok esta es nuestra imagen NDBI vamos a decir menos ok de nuevo para más o menos tener una idea de los valores vayan a inspector y donde sea que hagan clic aparecerán los valores de todas las imágenes que tienen aquí bajo layers ok así que pueden más o menos tener una idea de del rango de los valores así que vamos a decir que que y y y y y y y y y Ok. Entonces, lo que queremos hacer también es sobreponer. Ahora que tenemos la imagen de Landsat y la imagen de Sentinel, vamos a sobreponerlas. Así que vamos a crear, vamos a regresar aquí a nuestra imagen RGB. Ok. Entonces vamos a seleccionar nuestra imagen de radar. Ok, ahora, utilizando la herramienta aquí, podemos sobreponer y pueden ver las diferencias entre el contenido de información entre las imágenes ópticas y la imagen de radar. Y aquí así se pueden pasar horas y horas viendo pequeños detalles. Hay que tener cuidado, algunas veces esto es como YouTube, que uno comienza a ver videos y sigue y sigue y sigue. Ok, y de repente se le han ido a uno horas viendo. Pero esto es un poco más interesante porque hay tantos diferentes detalles en diferentes partes de la imagen. Y uno puede simplemente ver todas esas, esos detalles entre ambas imágenes. Ok. Y qué aparece en una y qué no aparece en otra. Ok. Entonces, seguimos. Lo próximo que hacemos es aplicar un filtro de Speckle a las imágenes de radar. Y aplicamos el mismo filtro que utilizamos en la demostración del martes. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es aplicar un filtro. Estamos calculando el promedio de un área. Y entonces vamos a visualizar esas imágenes. Así que las añadimos aquí a layers, a la barra de layers. Y estamos entonces añadiendo las imágenes filtradas, tanto BB como BH. Las imágenes de Sentinel-1. Guardamos y ejecutamos. Ok. Entonces, ahora aquí tenemos nuestras imágenes de radar filtradas. Y vamos a hacer una comparación rápidamente para que vean la diferencia entre una imagen, la original y la filtrada. Ahí va. Ok. Esta es la filtrada. Esta es la originada. Esta es la filtrada. Ok. Ven que hemos perdido resolución. Hemos perdido... Algunos no se ven tan nítidos, no se ven tantos detalles. Pero también hemos reducido el espejo. Y esto es una parte importante, lastimosamente. Es parte de utilizar y trabajar con imágenes de radar. Es reducir ese espejo. Y mientras, obviamente, más grande este filtro, que aquí se define el filtro, mayor se reduce el espejo. Pero igual se pierde la resolución espacial. Entonces, ¿por qué es importante? Es que ese espejo se traslada a la clasificación. Entonces, si no se aplica el filtro de espejo, igual en la clasificación se van a ver esos puntitos en la clasificación. Y pueden explorar todo este tipo de cosas. Las pueden hacer, generar una clasificación en las imágenes originales, sin aplicarle el filtro de espejo. Y generar una clasificación en las imágenes filtradas y pueden comparar la diferencia. Ok. Ahora, lo siguiente que hacemos es definir nuestras clases. Acuérdense que aquí vamos a estar haciendo una clasificación supervisada. Así que parte de una clasificación supervisada es crear clases de entrenamiento. Así que hay que definir esas clases. Y para hacer eso, entonces, tenemos que ir acá, a la parte de aquí, en la izquierda, y seleccionamos Draw a Shape. Así que queremos dibujar un polígono. Ok. Para definir cada clase. Y ya yo he definido las clases, pero les voy a demostrar cómo se definen las clases. Cómo las definimos. Ok. Entonces, seleccionan aquí y vamos a hacer un ejemplo. Ok. Ya he definido las clases, pero vamos a hacer un ejemplo. Aquí, sobre el agua. Y este es el río Madeira. Entonces, seleccionamos. Esa es un... Esta es agua. Entonces, a lo largo del río, uno selecciona un par de polígonos. La pregunta es, ¿cuántos polígonos? Realmente, no es tanto sobre cuántos polígonos, porque el... Depende del tamaño del polígono. Un polígono puede tener mil píxeles, dos mil píxeles. Lo importante es tener suficientes píxeles para caracterizar estadísticamente la clase que uno está definiendo. Así que... Y es importante poder caracterizar esa clase... ...adecuadamente. Entonces, lo que hacemos es... Es más. Lo que voy a hacer aquí es... Voy a... Terminar esta. Entonces, la clase que hemos identificado... Y vamos a escoger... Ok. Entonces, vamos aquí a la clase que acabamos de entrenar. Los polígonos que acabamos de recolectar. Y vamos a llamar esa clase... Open Water. Que en inglés es agua. O sea, agua sin vegetación. Agua... Agua abierta. Y aquí es importante. Aquí donde dice Geometry... Seleccionen Feature Collection... Seleccionen Add Property... Entonces... Básicamente estamos creando una colección. Y todas las clases que estamos identificando o entrenando... Van a estar bajo esta colección. Esta colección... En este caso la estamos llamando Land Carbon. Ok. Y el valor... De esta clase es número uno. Esta es la primera clase. Ok. Así que... Añadimos otra clase. Vamos a New Layer... Y vamos a seleccionar otra clase. Entonces... Lo que yo he hecho aquí es seleccionar las clases en base a las características de retrodispersión de la imagen. Sabemos que las áreas con muy baja vegetación son áreas que son muy oscuras. La retrodispersión es muy muy baja. Ok. Y a medida que hay más y más vegetación, la retrodispersión incrementa. Así que... Así que he definido diferentes clases en base a la retrodispersión. Y la más alta, donde digamos hay... Considero que hay bosque, son estas áreas acá. Así que lo que hice fue definir diferentes clases. La siguiente clase la llamé Vegetación... Perdón. Perdón. De campos... Campos pelados, ¿no? O campos donde no hay deforestados, áreas deforestadas. Donde la... Opa. Donde la retrodispersión es muy baja. Ok. Así que esas áreas... Como estas acá. Sobre estas áreas seleccioné... Píxeles polígonos para definir la segunda clase que he llamado Campos sin vegetación. Ok. Entonces... Entonces... Les muestro aquí. Lo llamé Campos sin vegetación. Feature Collection. Igual, se llama Land Cover, pero esta es nuestra clase número 2. Así que hay que especificar aquí 2. Ok. Para definir la siguiente clase, vayan a Geometry Imports. New Layer. Seleccionen el polígono. Ok. Y la siguiente clase la definí simplemente como... Áreas que tenían mayor retrodispersión que la clase anterior. Ok. Áreas como estas. E igual. Entonces seguí definiendo clases. Esa la llamé Vegetación 1. Y la siguiente, Vegetación 2. Así que Vegetación 1. Igual. Vegetación 1. Feature Collection es la tercera clase. Ok. Aquí definen número 3. La siguiente clase, New Layer. Vegetación 2. Ok. Esta es clase número 4. Y esa clase son estos aquí, estos polígonos. Igual, seguí definiendo con áreas donde hay más y más alta retrodispersión hasta definir áreas que ya me busque, que son estas áreas. Ok. Con el nivel de retrodispersión más alto. Así que voy a borrar esta porque este era un ejemplo. Pero aquí tenemos entonces siete clases definidas. Ok. Agua abierta, campos donde no hay vegetación y después poca vegetación, un poquito más, un poco más, más y hasta llegar a acá, a bosques. Así hemos definido las clases y lo que hay que hacer después es agarrar esas clases que hemos definido y que son siete y entonces las combinamos en una sola colección. Ok. Las combinamos todas. Así que estas son todas las clases definidas. Las estamos combinando todas. Aquí están todas las clases. Bajo algo que se llama, la he llamado, la variable es newfc, feature collection, que contiene todas nuestras clases. Ok. Entonces, lo que hacemos ahora es, utilizamos este siguiente código para definir las, de dónde extraemos las estadísticas para cada clase. Ok. Aquí hemos definido polígonos. Estos polígonos se pueden sobreponer en la imagen de radar o en la imagen óptica. Algo que olvidé mencionar es que asegúrense, cuando seleccionan sus clases, si están utilizando imágenes de radar o imágenes ópticas, que las clases sobrepongan, se sobrepongan en ambas imágenes. Ok. Que cubran ambas imágenes, tanto la óptica como la de radar. No seleccionen clases acá, donde nada más tenemos la imagen de radar y no hay cobertura con la imagen óptica. Seleccionen las clases en las áreas donde hay cobertura, tanto con la imagen óptica como la imagen de radar. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que hemos identificado los polígonos y queremos extraer, entonces, las estadísticas. Estadísticas, decirles que las estadísticas deben de ser extraídas sobre la imagen de radar. Entonces, aquí estamos diciendo que la imagen de radar, las filtradas, la BB y BH. Ok. Las bandas BB y BH. Y lo que hacemos aquí, entonces, es entrenar el clasificador. Y el clasificador que estamos utilizando es uno que se llama Random Forest, que fue explicado en la parte teorética. Y básicamente, entonces, agarramos esas clases que hemos entrenado con Random Forest y lo aplicamos al clasificador. Así que vamos a hacer Save y lo último que hacemos es que ejecutamos aquí el clasificador. Entrenamos, entrenamos, ejecutamos y añadimos la clasificación a la barra de layers. Ok. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que la clasificación la llamamos Classified. Y estamos añadiendo a layers y diciendo que cada clase debe tener un color específico. Estos colores son los que hemos definido para cada clase. ¿De dónde salen estos códigos? Si vamos a Geometry Imports, por ejemplo, Bare Fields, los campos abiertos, ven que este es el código que representa el color. Ok. Así que este es el código aquí, para la segunda clase. Ok. Entonces, guardamos y ejecutamos. Ok. Entonces, vamos a nada más seleccionar la clasificación de radar. Y pueden, lo que pueden hacer es sobreponer, ven que todavía hay cierto speckle, todavía hay speckle aquí. Hay moteado. Aquí esto es lo que los colores representan, las diferentes clases. Y pueden sobreponer la imagen, si quieren hacer una comparación. Gracias. 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 Entonces, lo que queremos hacer también es determinar la validación de los respuestas. Y para hacer eso, creamos una matriz de confusión utilizando este código y la validación de la clasificación. Ahora, que quede claro que lo que estamos haciendo aquí es creando la validación en base a los píxeles que utilizamos para entrenar el clasificador. Para hacer esto correctamente necesitan seleccionar todo un set de nuevos polígonos para cada clase, que sea independiente a los que se utilizaron para entrenar el clasificador. Que quede claro, así es como se hace correctamente. Aquí simplemente estamos usando los mismos que utilizamos para el entrenamiento. Esto es nada más para demostrarles cómo generar una matriz de confusión y la validación de la clasificación. Así que la matriz, aquí tenemos las siete clases. Básicamente lo que nos indica aquí es que de 2.293, 94 píxeles que fueron seleccionados como agua, agua abierta, la mayoría fueron clasificados correctamente, uno fue clasificado como un campo abierto, un campo desforestado. Así es como se interpreta esto y así con las otras clases. Ok, entonces La validación Aquí tenemos una validación De 91.6% Pero esto es utilizando Las clases de entrenamiento Hay que hacerlo con Un set de polígonos independientes Ok, ahora Repetimos lo mismo Para la imagen de Landsat La imagen óptica Así que vamos a básicamente Hacer lo mismo Como ya hemos seleccionado Los polígonos En nuestras clases Básicamente estamos Sobreponiendo Esos polígonos En la imagen De Landsat Ok, y estamos diciendo Que lo queremos sobreponer En todas estas bandas Dejé las termales por fuera Porque la resolución es un poco más No es tan alta La resolución Pero ustedes pueden Incluirlas aquí O pueden Simplemente utilizar Una o dos bandas O NDBI Como ustedes quieran Ok, entonces Estamos sobreponiendo Los polígonos Sobre nuestras Las bandas Que estamos Especificando aquí De Landsat Y en NDBI Ok Entonces Vamos a entrenar El clasificador Ok Ok, entonces Lo que hacemos aquí Es que Nuevamente Estamos utilizando El mismo clasificador Todo es igual Lo entrenamos Y lo ejecutamos Aquí El mismo clasificador Es Random Forest Ok Guardamos Y vamos a Antes de ejecutar Vamos a Añadirlo A Layers Ok A la barra de Layers Y que aparezca Como la clasificación Óptica Así que estamos Añadiendo La clasificación Que generamos Con la imagen Óptica Y esa clasificación La llamamos Clasificación Landsat 8 Guardamos Y ejecutamos Ok Ok Entonces Ahora tenemos Dos clasificaciones La imagen De radar Y la imagen Óptica Entonces Pueden Sobreponer Una sobre Otra Para ver Las diferencias Esta es La óptica Y esta es La de radar Óptica Radar Ok Entonces Igual Vamos a crear Una matriz De confusión Y determinar La La validación De la clasificación Ok Así que vamos A guardar Ejecutar Y vamos a abrir La matriz Ok Así que De los De los 2.294 Píxeles Que seleccionamos Como agua Todos fueron Clasificados Como agua Estos son Nuevamente Con las clases De De entrenamiento No son No son Polígonos Independientes Igual La validación No son Con polígonos Independientes La validación De 96.5 Ok Ahora El último Paso Es Vamos a Generar La clasificación Lo mismo Utilizando Tanto la Imagen De radar Como la Imagen Óptica Así que Así que Hacemos Lo mismo Vamos A utilizar A utilizar Este código Y aquí Indicamos Que La imagen Estamos creando Una imagen Que contiene La imagen De óptica Y la de radar Ok Así que Estamos Seleccionando La polarización BH BB Las bandas Del 1 al 7 Y NDVI Ok Así que Estamos Sobreponiendo Nuestros polígonos Sobre Todas Estas Imágenes Y Vamos a Entrenar Ahora El clasificador Random Forest Ok Y ejecutarlo Ok Así que La nueva Clasificación Se va a llamar Classify Both Ambos Utilizando La Imágenes Óptica Y de radar Ok Así que Vamos A Ok Un paso Más Antes de Ejecutar Vamos A añadir La El resultado Aquí Layers Entonces Lo que Queremos Hacer Es que Como ya Vieron Que las Áreas No son Iguales El área La cobertura De la imagen De radar Es un poco Más amplia Que la imagen Óptica Esta es la imagen De radar La clasificación De la imagen De radar Y esta es la imagen Óptica Así que Lo que Vamos a Hacer Es Que La clasificación Final La vamos A cortar Nada más Para el área Donde Hay Cobertura Tanto De la imagen Óptica Como la imagen De radar Eso es lo que Estamos haciendo Aquí Y estamos Añadiendo La clasificación Entonces A layers Guardar Ejecutar Y 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 Ok Entonces Ahora tenemos Tres clasificaciones Ok Vamos a Esta es la clasificación De radar Clasificación Óptica Y Clasificación Radar Y óptica Entonces Pueden hacer Comparaciones Vamos a Imprimir El La matriz De confusión Y la validación Vamos a Guardar Correr De nuevo Ejecutar Ok Entonces Aquí Tenemos Y Y Pueden Sobreponer La imagen Óptica Sobre Para ver Las diferencias O La clasificación De radar Para ver La diferencia Ok Entonces Aquí La matriz De confusión Y La validación Que es aún más alto Así que Con radar Nada más La validación Era 91.6% Con Landsat 96.5% Y con Landsat Y radar 98% Ok El último paso Aquí es Exportar Los resultados Entonces Utilizamos Este código Para exportar Y Hay diferentes Formas De exportar Lo pueden Exportar A la nube Al Google Drive Aquí Estoy exportándolo Al Google Drive Estoy diciendo Que quiero exportar La última Clasificación De Sentinel y radar Ok Y el formato Es geotiff Así que Ejecutamos Y Para bajar Esa imagen Van a Tasks Y aquí Seleccionan Run En nombre Del archivo Saliente Run Y tienen que Probablemente Esperar unos minutos Entonces En el Google Drive Aparecerá Esa imagen En geotiff Ok Entonces Con esto Concluimos Esta La demostración Y abrimos Ahora la sesión Para Las preguntas Y respuestas Ok Entonces Bienvenidos a todos De vuelta Espero que hayan tenido La oportunidad De familiarizarse Un poco Con el código Como vieron Lo que hemos hecho Esta vez Es incluir El código De la demostración En la presentación Igual Hemos Actualizado La presentación De la semana Perdón Del martes pasado Para incluir Este código Entonces Comenzamos Con las preguntas La primera pregunta Tengo una limitante Con el usuario De Google Earth Engine He usado el programa De Sentinel Snap Me pregunta ¿Es recomendable Hacer el análisis Temporal de cobertura Con datos En dos imágenes Que tengan Diferentes Polarizaciones Por ejemplo Imagen HH Y imagen HB Si vas a hacer Un análisis De cambio Hazlas Con las mismas Polarizaciones Ya sea Con HH O HB Pregunta 2 Puedo calcular La reflectancia Espectral En nanómetros La reflectancia Usualmente se calcula En términos De porcentaje De reflectancia También Dependiendo Del uso Se puede calcular La reflectancia Teledetectada O en inglés Remote sensing Reflectance Y esta Usualmente Se calcula En Steridians Steridians Ok Pregunta 3 En las próximas Secciones Se solicita Un toolbox De Sentinel Y el link Lo remite Al Snap Y Pulsar Pro Bajamos ambos O cual De estas herramientas El Pulsar Pro No van a necesitarlo Pero el Snap Si Si lo van a necesitar Cuatro He intentado ingresar A Google Earth Engine Pero sin éxito Debido a que En el portal De Google Earth Engine Me indican Que tengo Que esperar Autorización Para poder usarlo Si Usualmente Uno aplica Y ellos Le otorgan Autorización En un periodo De 24 horas Usualmente Pregunta 5 ¿Qué datos Satellitales Me recomiendan Para obtener Índices Como NDVI De todo un país México Con una Baja Resolución Temporal Aquí El doctor Juan Nos ha escrito Si quieres Responder Esta pregunta Sí Seguro Erika Sí Obviamente Va a depender Del tipo De estudio Que se esté Haciendo Hay productos Disponibles Para distintos Sensores Satellitales Como por ejemplo Para lanzas A una resolución De 30 metros Pero también Si lo que se quiere Es una resolución Un poquito Más baja No necesita Tanto detalle Pues también Se puede utilizar Hay productos De modis Que ya Están disponibles Con una Resolución Más gruesa Y aquí Le incluimos En el documento De preguntas Y respuestas El enlace Para donde Pueden encontrar Más información Y también Les recomendamos Que hay varios Talleres De ALCE Donde se habla Específicamente Acerca de Cómo trabajar Con índices Como NDVI Y otros índices Y también Le podemos incluir Eventualmente El enlace A esos talleres También tengo Puedo seguir Por ahí La pregunta Número 6 Que dice ¿Se puede estimar La cantidad De nutrientes En plantas Y en suelos Con la Geofreactancia Espectral? Sí Hay varios Estudios Que han utilizado NDVI Ha utilizado La Perdón La geofreactancia Espectral Para Para estimar Nutrientes Y otros factores En plantas Como en lechugas Por ejemplo Y aquí Le tenemos Un enlace Donde A una de estas Publicaciones Que pueden Bajar De la internet Específicamente Para Lechuga Quizá Yo puedo Empezar Con esta Y tú Puedes Abundar Un poquito Más En cuanto A lo De radar Dice Para Realizar Estudios De vegetación Urbana En vez Usar Radar O Usar Datos Ópticos Al menos En el caso De datos Ópticos Esto Depende Mucho De la resolución Espacial Que se Necesita Y quizá Particularmente Cuando estamos Hablando De áreas Urbanas Quizá Se necesiten Obtener Imágenes Por medios Comerciales Ya Como imágenes De world view Por ejemplo Que tienen Una resolución De uno De un par De metros Nada más Para poder Ver Muchísimos Más Detalles Es un estudio Mucho más Profundo En cuanto A La vegetación Urbana Estas imágenes Pues Obviamente Tienen Una resolución Un poco Más Alta Que la Resolución Que se Pueden Obtener De imágenes Gratuitas Como De Lanzar Y Sentinel Pero No sé Si quieres Agregar Algo En cuanto A radar Erika Si En términos De radar Realmente Yo creo Que hay Limitaciones En estudiar Vegetación En áreas Urbanas Con radar Simplemente Porque Estas áreas Tienden A ser Tan Pequeñas Ok La pregunta 8 Cuando hablas De datos Combinados Te refieres A la combinación Mediante Una operación Matemática De datos Radar Y ópticas O simplemente El uso De las herramientas De manera Conjunta Pero como Sets Individuales Es la Segunda Parte O sea No estamos Aquí Combinando Por medio De una Operación Matemática La Información No No estamos Haciendo Un merge Estamos Utilizando Las imágenes En conjunto Pero como Sets Individuales ¿Cómo Podríamos Corregir La distorsión De datos Causados Por la Topografía De un Área Esto ya Está Corregido En las imágenes Que están En Google Earth Engine Ya se Le ha Aplicado Lo que Le llaman Terrain Correction Y se Utiliza Un modelo De elevación Digital Para hacer Esta Corrección Ahora Si bajan Las imágenes De El Alaska Satellite Facility Es Posible Que a Esas Imágenes Le tengan Que hacer Una Corrección Y Con El Sentinel Toolbox Se puede Hacer Esa Corrección Fácilmente La Siguiente Pregunta ¿Qué Cursos Puedo Tomar Para Profundizar En Las Firmas Espectrales O Random Forest Juan Si Aquí Yo Le incluí Dos Enlaces Particularmente A Dos Cursos De RCEP Que Tienen Que Ver Con Ambos Detalles En Cuanto A Random Forest El Curso De RCEP Que Se Conoce Que Se Lama Change Detection For Land Cover Mapping Particularmente Toca El Tema Del Uso De Random Forest Para Análisis De Imágenes Y También Hay Otro Enlace De Otro Curso Que Se Lama Land Cover Classification With Satellite Imaging Donde Se Cubre El Tema De Las Firmas Espectrales También Ok La Pregunta 11 Hay Datos Ópticos Que Provienen De Sensores Pasivos Por Ejemplo Landsat Y También Activos Por Ejemplo LIDAR Entonces Hay Sensores Pasivos En El Rango De Microwave Cuál Es La Principal Diferencia Entre Los Datos Que Se Obtienen De Estos Sistemas Con El Radar Y Por Que Se Prefiere Sistema Activo Al Menos Así Parece Parece Porque Es Más Utilizador Ok Si Dentro Del rango De Microwave Hay sensores Tanto Pasivos Como Activos Y Los Pasivos Son Casi Casi Como Una Cámara Termal Digamos Un Sensor Termal Excepto Que Estamos Detectando Las Emisiones De La Tierra En Una Frecuencia Específica Dentro Del Rango De Microondas Ok Así Que Los Sensores Que Funcionan En El Rango De Microondas Pasivos Como Es Una Señal Tan Bébil Hay Que Observar Un Área Mucho Más Grande Y La Resolución Espacial De Los Sistemas Pasivos Tiende A Ser Mucho Más Baja Que Un Sistema Activo La Resolución Espacial De Un Radiómetro Esos Son Los Sistemas Pasivos Es De Alredor De 25 A 50 Kilómetros Mientras Que La Resolución Espacial De Un Radar Ya Que Estamos Usando Un Sistema Activo Estamos Enviando Nuestra Propia Señal La Resolución Es Mucho Más Alta Como Vemos Aquí Alrededor De 10 Métros Pregunta 12 He Leído En Algunos Artículos Que Se Puede Estudiar La Salud De La Vegetación Basado En El Índice N DBI Con Datos Sentinel 1 Es Posible Esto Se Puede Identificar Zonas Recién Quemadas Con La Salud De La Vegetación Con Datos De Radar Es Difícil A menos Que Esa Salud Esté Relacionada Con El Follaje Digamos Un Bosque Tiene Está Perdiendo Sus Hojas O Se Está Muriendo Entonces La Estructura Cambia Y Eso Uno Lo Puede Detectar Con El Radar Ok Acuérdense Radar No Es Sensitivo A Las Propiedades Químicas De La Superficie De La Vegetación Es Sensitivo A La Estructura Y A La Humedad Se Pueden Identificar Zonas Recién Quemadas Con Datos Sentinel Uno Si Se Pueden Identificar Zonas Quemadas Y Yo Creo Que Este Es Un Tema Que Ha Surgido Mucho En Las Preguntas Sobre Zonas Quemadas Incendios Etc Y Vamos A Considerar En Un Futuro Hacer Un Webinar Enfocado En En Zonas Donde Ha Habido Incendios Y La Identificación De Zonas Quemadas Pregunta 13 ¿Las Sentinel Uno Pre-procesadas Importan O Solo Usan El Código Para Llamarlo? Ok Si Entiendo Esta Pregunta Correctamente Toda La Base De Datos En Google Earth Engine De Sentinel Uno Todas Esas Imágenes Han Sido Procesadas Ok Están Listas Para Analizar Ya Se Le Aplicó La Corrección Radiométrica La Corrección Geométrica De Terreno Están Listas Para Ser Analizadas Como Le Dicen Inglés Analysis Ready Lo Único Que Hay que Hacer Es Aplicarle Un Filtro Si Ustedes Quieren Pueden Descargar La Imagen Directo Sin 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 Hacerle Nada Importarla Abrirlas En QGIS O En El Software Que Utilicen Tal Vez Aplicarles Un Filtro De Speckle Si Es Que Tienen Algún Filtro De Speckle Demoteado En Su Software Y Entonces Aplicar Sus Propios Algoritmos O Clasificadores Y El Código Que Se Usó Para Procesar Las Imágenes Que Están En Sentinel 1 Es El Código Que Se Utiliza En Sentinel Toolbox Pregunta 14 El Por Otros Autores Que Lo Recomiendan O Cómo Saberlo No Estoy No Entiendo Si Esto Es Relacionado A Este Esta Demostración O La Demostración Previa De La Serie Multitemporal Tal Vez Esta Persona Puede Aclarar Esta Pregunta ¿Cuál Y Si Es En Relación A La A La Capacitación Del Martes El Rango El Rango Si Realmente Si Pueden Aclarar Ok ¿Cuál De Estas Técnicas O De Ellas Combinadas Sugieren Utilizar Para Poder Detectar Cambios En Tiempo De La Presencia De Plantas Semi Acuáticas Dentro De Un Humedal Wow Ah Dentro De Un Humedal Plantas Semi Acuáticas Ok Para Para detectar Plantas Semi Acuáticas Realmente Esta Es una Buena Banda Asumo Que Estas Plantas Plotan En Parte En La Superficie Y Lo Que Va A Causar Eso Es Que La Rugosidad De La Superficie Se Va A Ver Diferente Va A Cambiar A La Rugosidad De Agua Donde No Hay Vegetación Así Que Es Posible Y Yo He Visto Publicaciones Donde Han Utilizado Radar Para Identificar Plantas Flotantes Es Posible Trabajar Con Imágenes De Otros Sensores Aparte De La Sentinel Por Ejemplo Si Dispongo De Una Imagen Radar Sat En Mi Disco Duro Cargarla A Google Earth Engine Esa 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 Cargar A Google Earth Engine Otras Imágenes Como Radar Sat O Cualquier Otra Imagen Que Tengan Disponibles Pregunta 17 ¿El Código De Máscara De Nubes Es Solo Adaptado Al Sensor Landsat 8 O Funciona Para Otros Tipos De Sensor Landsat Si Erika Aquí Estamos Refiriendo Específicamente A La Página De Google Earth Engine Donde Les Habla Acerca De Los Distintos Tipos De Máscaras Que Utilizan Dependiendo De Si Estamos Hablando De 5 7 O Lanzat 8 Ok Otra Que Es Relacionada A Programas Que Otros Programas Se Acostumbran Utilizar Para Procesar Imagen Optica Y Radar Hay Muchos Por E Normalmente En Epocas Pasadas Se Utilizaba Mucho También Programas Como Envy Eldas Imagen Entre Otros Programas Comerciales Hay Que Comprarlos En Este Caso Utilizamos Entre Otras Razones Google Engine Por La Disponibilidad Gratuita Que Tiene Y La Ventaja De Que En Este Sentido Cualquier Persona Puede Tener Acceso Al Programa No Se Si Quiere Decir Algo Más Respecto Si En Términos De Radar Se Utiliza El Sentinel Toolbox Es Muy Bueno Es Un Recurso Excelente Es Gratuito Es Fácil De Usar Y Se Puede Hacer El Procesamiento De Las Imágenes Hay Otro Software Muy Bueno Pero Que Es Comercial Se Lama Gama Para Procesar Imágenes De Radar Pregunta 19 ¿Por qué El listado De Número De Imágenes Disponibles En El Catálogo De Sentinel 1 Es Diferente Para La Polarización BB Y BH Esa Es Una Muy Buena Pregunta Realmente No Estoy Segura Porque Hay Una Diferencia Entre Las Imágenes Disponibles Entre BB Y BH Pregunta 20 ¿Para Ver Cuantitativamente La Reducción De La Resolución Espacial Cuando Aplicamos El Filtro De Speck ¿Podrían Utilizar El Siguiente Código? Prince Uno De Nuestros Participantes Escribió Este Código Que Podrían Utilizarlo Para Recuerdo Que El Martes Había Habían Preguntas Relacionadas A Cómo Calcular La Resolución Espacial Alguna Vez Se Aplicaba El Filtro De Speckled Y Parece Que Esta Persona Tiene Acceso A Esta Línea De Código Que Aparentemente Funciona Para Eso Excelente Excelente Muchas Gracias Por Esa Información Pregunta 21 ¿Qué Paso ¿Qué Pasa Si Tengo Mis Propios Puntos Tomados En Campo Y Quiero Agregarlos Como Puntos De Entrenamiento ¿Cómo Los Agrego? Yo Nunca He Investigado Esa Opción Pero Sé Que Hay Formas De Agregar Datos De Campo O Vectores A Google Earth Engine Si Me Envían Un Email Puedo Darles Más Detalles Tengo Que Investigar Cuáles Son Los Pasos Para Hacer Eso Pregunta 22 ¿Es Posible Yo Como Usuario De Google Earth Engine Implementar Nuevos Algoritmos O Algoritmos Que No Estén Disponibles Dentro De Google Earth Engine Por Supuesto Que Pueden Implementar Sus Propios Algoritmos Desarrollar Su Código Eso Es Lo Particular De Google Earth Engine Que Uno Pueda Desarrollar Su Código Y Lo Que Pueden Hacer Aquí La Idea De Esto Lo Que Hemos Presentado Es Que Ustedes Utilicen Ese Código Y lo Adapten A sus Necesidades A su Región De Interés A Los Datos Que Les Interesa A las Fechas Que Les Interesa Definan Sus Clases Pero Tienen Las Herramientas Tienen La Metodología Para Poder Entonces Aplicar Esto A Sus Áreas De Interés Entre Lo Que Hemos Presentado Aquí Hoy Cómo Cómo Crear Una Imagen Compuesta Con Diferentes Imágenes Pueden Incluir Un Modelo De Elevación Digital Dentro De Ese Compuesto La Sesión Pasada Les Enseñé Cómo Generar Un Histograma Igual Pueden Generar Histogramas Aquí Para Ver La Distribución De Los Valores De Las Clases De Entrenamiento Por Ejemplo Pueden Hacer Muchas Cosas Con Las Herramientas Que Se Han Presentado Aquí Pregunta 23 El Desplazamiento Que Existe Entre Las Áreas Generadas El Área De Estudio A Qué Se Debe Se Debe A Que El Área Que Se Definió Como El Área De Estudio Ese Fue El Área Como Para Delimitar La Búsqueda Y Hay Imágenes Que Cubren Parte De Esa Área Que Se Definió Cubren La Porción Noroeste De Épicas Sobre Esa Área En En La Porción Noreste Fue Por Esa Razón Que Decidimos Utilizar Esas Imágenes A Pesar De Que No Cubrían Totalmente El Área Que Habíamos Delimitado Como Nuestra Área De Estudio Cubrían Parte Del Área De Estudio La Pregunta 24 ¿Es Necesario Siempre Aplicar Una Corrección Atmosférica Antes Del Algoritmo De Clasificación O El Índice De Vegetación En Una Imagen Óptica Juan Si Definitivamente Altamente Recomendable Sabemos Que La Atmosfera Está Cambiando Constantemente ¿Verdad? Y De Hecho Muchas De Las Imagenes Que Ya Están Disponibles Particularmente En Google Earth Engine Ya Han sido Procesadas Atmosféricamente Así Que Ya Es Una Parte Del Trabajo Que Ya Está Disponible Ya Está Hecho Un Paso Adicional Que No Tenemos Que Hacer Pero Si Definitivamente Altamente Recomendable Hacer Una Corrección Hemosférica Antes De Hacer Cualquier Tipo De Clasificación Utilizando Imagenes Ópticas Excelente ¿Nos Puedes Dar Alguna Bibliografía Sobre Valores De Retrodispersión De Acuerdo Al Tipo De Cobertura Si No Se Es Posible Que Haya Alguna Referencia Pero Con Asumo Que Esto Es Si Esto Es Retrodispersión Los Valores Retrodispersión Pueden Variar Enormemente Aún Si Estamos Viendo El Tipo El Tipo De Cobertura Digamos Un Bosque Pueden Variar Si Es Un Bosque Dependiendo De 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 La Estructura Del Bosque La Densidad Del Bosque La Cantidad De Agua En El Bosque Si El Bosque Está Congelado O No Así Que Hay Una Gran Variación En 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 Los Valores ¿Cómo Se Diferencian Las Áreas Con Poca Vegetación Y Humedades Según La Retrodispersión Ok En Esta Área No Hay Humedales Entonces Las Áreas Que Tienen Poca Vegetación Tienden A Tener Una Baja Retrodispersión Los Humedales Tienden A Tener Alta Retrodispersión Porque El Mecanismo De Interacción Entre La Señal Y La Superficie Es Diferente En Acuérdense En Humedales Los Humedales Son Áreas Donde Hay Vegetación Y Hay Agua Usualmente Arriba De La Superficie Y Esto Causa Un Doble Rebote Por Eso Es Que En Las Áreas Donde Hay Humedales La Retrodispersión Es Muy Alta Y Uno Puede Fácilmente Identificar Los Humedales Inundados Con Radar Existe Alguna Guía Donde Sea Posible Entrenar El Comportamiento De Radar Para Identificar Qué Tipo De Suelo Que Se Identifica Existe Alguna Guía Donde Sea Que El Qué Tipo De Suelo No Estoy Clara Sobre La Última Parte De Esta Pregunta Qué Tipo De Suelo Se Identifica Como Qué Tipo De Digamos La Textura Del Suelo O La Cobertura En El Suelo Si Pueden Aclarar A Esta Pregunta Por Favor En El Chat Pregunta 28 Si Importa Un Shapefile Predefinido Para Hacer Entrenamiento Es Necesario Hacer El Merge Lo Más Probable Que Si Nunca He Probado Esto Pero Yo Creo Que Si Es Necesario Hacer Un Merge Pregunta 29 ¿Existe Algún Criterio Estadístico Para Definir La Representabilidad De Los Píxeles En Cada Clase Algún Criterio Estadístico Yo creo Que Lo que uno Quiere Hacer Si entiendo Esta Pregunta Correctamente Es Para 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 Definir Las clases De Entrenamiento Las áreas De Entrenamiento Para Las áreas De Entrenamiento Para Cada Clase Necesitas Un Número Crítico De Píxeles Para Tener Una Representación Estadística De Los Valores De Los Píxeles En Tu Clase Entonces No Si tienes Nada Más Digamos Si estás Definiendo La Clase Agua Y Tienes Nada Más Tres Píxeles Eso No Es Suficiente Estadísticamente No Son Suficientes Píxeles Para Tener Una Una Representación Adecuada De Los Valores Así que Necesitas Por lo Menos 200 300 Píxeles Para Definir Cada Clase Ok La Siguiente Pregunta ¿Se puede Cargar A Google Earth Engine Mapas De Uso De Suelo Y Vegetación Que Nosotros Ya Tengamos Para Tener Otra Referencia Si Eso Es Muy Bueno Si Se Puede Cargar Tú Puedes Cargar Tus Propios Datos A Google Earth Engine Y Obviamente Mientras Mejor Referencia Tengas A la Hora De Hacer Tu Entrenamiento De Las Clases Mejor Es El Resultado Final Obviamente Así Que Esta Es Una Buena Forma Cargando Tus Propios Datos De Referencia En este Inundada Inundada Simplemente Mucha Vegetación La Vegetación Inundada Va a Tener Una Retrodispersión Más Alta Que Áreas Donde Simplemente Hay Mucha Vegetación Que No Está Inundada Pregunta 32 Las Cantidades De Clases Estarán Relacionadas Al Objetivo De Estudio Es Así Que No No Está Clara Esa Pregunta El Objetivo De Estudio Si Pueden Aclarar Por Favor Pregunta 33 Esa Ya La Hemos Contestado Pregunta 34 Es Posible Determinar Las Clases Si Conozco La Firma Espectral De Cada Objeto Que Quiero Clasificar Si Si Definitivamente Si tú Conoces La Firma Espectral De Lo Que Quieres Identificar Puedes Entonces Determinar Las Clases Hacer El Entrenamiento Una Cosa Que Se Puede Hacer También Es Hacer Digamos Un Tipo De Híbrido Y Si Uno No Tiene Tanta Información Digamos De Referencia Sobre El Área De Estudio Se Puede Hacer Una Clasificación No Supervisada Para Definir En General Cuáles Son Los Clusters Las Áreas Con Valores Similares Y Entonces Usar Esos Clusters Para Entrenar Entonces Una Clasificación Informar Una Clasificación Supervisada Pregunta 35 ¿Se puede Hacer Un Filtrado Después De La Clasificación Para Eliminar El Speckle De Las Imágenes Sí Eso Es un Muy Buen Punto Y Esto Fue Algo Que Hicimos En Una De Los Entrenamientos De Las Capacitaciones Yo Creo Que Fue La Primera O La Segunda Donde Aplicamos Un Filtro Simplemente Un Filtro Promedio Para En La Clasificación Misma Que Redujo Ese Efecto De Speckle Que Todavía Se Se Podía Ver En La Clasificación Pregunta 36 ¿Podría Afectar Tener Muchos Más Píxeles De Una Clase Que De Otra Al Momento De Clasificar Yo Creo Que Eh Eh Eso Esa Esa Muy Buena Pregunta Yo Creo Que Más Que Nada Afectaría Si Una De Las Clases No Tiene Suficientes Píxeles Para Caracterizarla Estadísticamente De Forma Adecuada Pregunta 37 Si se considera que la imagen ya está con Multilook o píxel cuadrado y aún tiene Speckle, ¿cuál es la diferencia entre aplicar Multilook o filtros? Específicamente para reducir el Speckle, ¿y cuál de los dos métodos resulta más efectivo? Si Multilook en realidad es algo que se hace como parte del procesamiento, ¿cuál de los dos métodos resulta más efectivo? En este caso, las imágenes, o sea, no se puede hacer un Multilook, se hace un, se le aplica un filtro de Speckle, en el caso de las imágenes que están en Google Earth Engine. Pero si estás procesando la imagen, si estás aplicando los pasos de procesamiento, ¿alguna vez Multilook tiene mejores resultados? Realmente habría que hacer una comparación lado a lado para poder contestar esta pregunta. Para poder contestarla bien. Pregunta 38. Combinar el uso de las imágenes Landsat 8 con Sentinel es por alguna experiencia sobre la obtención de buenos resultados o es solo por efectos de práctica? Y en tal caso, también puede ser oportuna la utilización de Sentinel 2 en lugar de Landsat 8. Sí, en este caso, en este caso, entre otras razones, se hizo por la ventaja de que ambas están disponibles en Google Earth Engine. Y como mencionaste anteriormente en otra pregunta, había imágenes disponibles para el área de estudio que se había seleccionado para este ejercicio. Pero sí, definitivamente, también se puede utilizar Sentinel 2 en lugar de Landsat, si hay imágenes buenas de Sentinel 2 para el área de estudio. Y pues, como sabemos, una de las ventajas que podría tener es que tiene un poquito de mejor resolución espacial en las imágenes de Sentinel 2 en comparación con las imágenes de Landsat. Ok. Pregunta 39. ¿Cómo se define el radio para el filtro de Speckle? Básicamente, eso define el tamaño de tu ventana y si quieres, tú puedes explorar diferentes radios, usar un número más pequeño, la ventana va a ser más pequeña, no vas a perder tanta resolución, digamos, o detalles en tu imagen. O puedes utilizar uno más grande y vas a reducir el especo, pero vas a perder detalles en tu imagen. Así que la idea de esto es que ustedes también exploren, intenten diferentes cosas, digamos, pueden hacer una clasificación con la imagen original, la que no está filtrada, por ejemplo. O pueden hacer una clasificación nada más con una imagen en vez de una banda o dos bandas de Landsat, en vez de todas las bandas que utilizamos aquí. Pueden explorar muchas cosas, pueden importar o utilizar un modelo de elevación digital a ver cómo ayuda la información de elevación para identificar las clases y cosas así. Lo bueno de Google Earth Engine es que, como está en la nube, uno puede hacer estas cosas rápidamente. Y como hay muchas imágenes ya en la base de datos de Google Earth Engine, es simplemente cargar esa imagen, eso es todo. Pregunta 40, cuando hay un mosaico de imágenes se nota una línea divisora entre las imágenes. Por ejemplo, una imagen tiene tonos más claros, ¿cómo se corrige esto? ¿Qué implicaciones tiene esto al momento de clasificar las imágenes? Muy buen punto. Y aquí vemos que hay varias imágenes de radar, por ejemplo, y se nota que hay tonos diferentes. Entonces, ¿cómo esto puede afectar la clasificación? Ya que, digamos, las áreas de entrenamiento tal vez tengan diferentes características en la otra imagen. Bien, una de las cosas que ayuda aquí es utilizar la banda del ángulo de incidencia, o la capa del ángulo de incidencia. Entonces, con la imagen de radar también está incluida esta banda, esta capa. Aquí no la utilicé, pero ustedes pueden utilizarla. Pregunta 41, para las áreas de entrenamiento veo que se mantiene una forma y un tamaño en cada una de ellas. ¿Es necesario mantener eso? ¿Y cuántas son recomendables por clase? No es necesario mantener una forma o tamaño, digamos. Aquí tal vez se veían todas similares, porque los campos de agricultura son bastante pequeños y geométricos, ¿no? Entonces, quería delinear las áreas lo mejor que podía, digamos, áreas puras. Pero no es necesario mantener cierto tamaño. ¿Cuántos polígonos son recomendables por clase? No es tanto los polígonos. Digamos, si tienes polígonos que son pequeños, entonces, si tienes 10 píxeles en cada polígono, entonces quieres seleccionar muchos polígonos, porque quieres por lo menos un mínimo de 200 píxeles. Así que simplemente depende del tamaño de tus polígonos. Pero también quieres asegurarte que caracterices cada clase adecuadamente. Así que quieres seleccionar polígonos en diferentes partes de la imagen. ¿Existe algún índice en radar? Así como NDVI en ópticas. Hay una cosa en radar que se llama el Radar Vegetation Index para estimar vegetación. Más que nada se utiliza en aplicaciones de agricultura. Y si me envías un email, te puedo enviar más detalles al respecto. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuánto mayor el número de clases definidas, más exacta es la clasificación supervisada? Realmente, a mí en lo personal me gusta definir muchas clases. Ok, aún, digamos, diferencias entre la misma clase. Les voy a dar un ejemplo. Agua. Ok. Puede haber agua calmada. O puede haber agua con cierta rugosidad. Digamos que hay viento que está soplando y hay olas sobre el agua. Bueno, la rugosidad del agua va a ser mayor que un agua calmada. Ok. Un agua calmada es una superficie especular. Cuando hay cierta rugosidad, entonces hay más retrodispersión de la señal. Entonces, a la hora de entrenar, lo que pueden hacer es, digamos, seleccionar agua calmada y agua con rugosidad. Agua con viento, digamos. Y a la hora de tener la clasificación final, pueden combinar estas dos clases. Ok. Ok. La siguiente pregunta. El espejo. Para ver, espejo es aleatorio, el espejo es aleatorio o determinístico. En realidad, espejo no es aleatorio. Es un fenómeno determinístico. Pero tengo que revisar esa. Así que si revisan este documento, una vez que lo pongamos en línea, revisaré esta respuesta. ¿En dónde se incluyen las propiedades de las imágenes ópticas para clasificar? A ver, ¿en dónde se incluyen las propiedades de las imágenes ópticas para clasificar? O se hace solo con la imagen de SAR. Ese es un buen punto. Y lo que hice aquí fue escoger las clases en base a mi conocimiento de la retrodispersión en la imagen de radar. Algunas veces sobreponía la imagen óptica para asegurarme que ciertas áreas que estaba entrenando eran lo que pensaba que eran. Como por ejemplo, las áreas peladas, digamos, donde no hay vegetación, pueden confundirse como agua en las imágenes de radar. Porque la retrodispersión es muy baja. Entonces, para asegurarme que estas áreas eran campos, simplemente sin vegetación, sobrepuse la imagen óptica de Landsat para asegurarme que eran campos y no era agua. Ustedes pueden generar sus áreas de entrenamiento en base a las imágenes ópticas. O en base a la información, lo ideal es en base a la información de referencia que tengan, ya sean puntos in situ o algún mapa del área que ha sido validado. Pregunta 46. ¿Cuáles son los criterios para definir el radio filtrado en función de las características de la vegetación y la escala de estudio? Ok. Además, teniendo en cuenta que el filtrado modifica la resolución al querer comparar con una imagen radar con una óptica, se necesita lograr un balance entre la resolución de ambas. Sí, en realidad el criterio del radio filtrado es en base a lo que uno quiere caracterizar. Entonces, si te interesan áreas donde hay mucha heteronidad, digamos, campos de agricultura, quieres determinar o identificar ciertos tipos de cultivo, entonces quieres utilizar un radio muy pequeño, ¿no? Pero si son áreas más grandes donde puedes hacer o no afecta tanto esa pérdida en resolución espacial, entonces le aplicas un filtro más grande. Y esto es exploratorio. Ustedes pueden explorar cómo, cuál es el resultado de su clasificación utilizando diferentes tamaños de filtro de motivado. Pregunta 47. ¿Cómo es la calidad o qué parámetros hay que tener en cuenta para clasificar bosques de alta montaña, entendiéndose que hay un desplazamiento de las imágenes de radar por relieve? Sí, entonces lo que hay que hacer, esta es una buena pregunta, porque los bosques en montaña van a tener características diferentes, se van a ver diferentes que los bosques en áreas planas. Y hay que entonces entrenar. No puedes usar las mismas áreas de entrenamiento de áreas planas y aplicarlas hacia áreas montañosas. Sí hay un desplazamiento de las imágenes de radar por el relieve, pero esto es corregido cuando se aplica esa corrección geométrica en las imágenes. ¿Existen índices que combinen polarización, HH y HB, para identificar el comportamiento de vegetación? No estoy segura a qué se refiere esta pregunta con la palabra comportamiento de vegetación. Lo que puedes hacer, puedes hacer una cociente entre las dos polarizaciones. Si puede aclarar esta persona, ¿qué se refiere al comportamiento de vegetación? ¿Se deben generar polígonos para todas las posibles clases presentes en la imagen? ¿Es necesario que estén balanceadas en número de píxeles muestreados? Sí, se deben generar polígonos para las clases presentes en la imagen definitivamente. Y es necesario tener números de píxeles balanceados en las clases de entrenamiento. No necesariamente es bueno tener más o menos el mismo número de píxeles. Lo más importante es tener un número mínimo de píxeles, por lo menos de 200 a 300 píxeles. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Al hacer la paleta, el primer código pertenece a la clase 0, el segundo a la clase 1 y los consecutivos, o cómo se define el color para cada clase. Así que en este caso definimos 7 clases, así que el primer código pertenece a la clase 1, etc. ¿Y cómo se define el color para cada clase? Entonces, al definir cada clase, si uno entra, si seleccionas ese símbolo de la rueda, entras ahí, ahí defines el color de tu clase. Y ahí hay un código. Y ese es el código que entonces tú copias y lo pones en el código del editor. ¿Existe algún manual para la interpretación de coberturas con imágenes de radar? Hay guías en línea y voy a compartir con ustedes. Aquí hay una guía que es muy buena, que está en inglés, pero es una muy buena guía. Y hay otro material en línea que también voy a compartir con ustedes. Tanto material en línea como videos, o sea, para leer y para ver. Ok, la pregunta 52 ya la contestamos. Pregunta 53. ¿Se pueden realizar clasificaciones utilizando las bandas de radar y de los satélites ópticos en una misma clasificación? Tal vez no entiendo esta pregunta, ya que esto fue lo que hemos hecho. Combinamos las bandas de radar y las de Landsat en una misma clasificación. No sé, tal vez el participante tenía, se refería a otra cosa, pero eso es lo que hemos hecho aquí en esta demostración. Ok, pregunta 54. ¿Es posible generar una capa o layer tipo NDVI con la información de un elemento en particular, por ejemplo, agua, hacer un filtro para eliminar speckle, luego adicionar la capa que extraímos para que no sufra ni una variación? Sí, es posible. Y esta es una muy buena forma de, tal vez, separar alguna clase que sea de alta confusión. Pregunta 57. ¿Podemos usar estadísticas como la media con el clasificado de radar y el óptico? Para combinar ambos. Ok, nuevamente no entiendo esta pregunta. ¿A qué se refiere la persona a utilizar estadísticas con el clasificado de radar y óptica? Tal vez se refiera a la fusión de los datos, que en este caso no sería simplemente una media, sería, si quieres realmente fusionar los valores, no sería cuestión de calcular una media. Es algo un poco más compleja, es algo un poco más complejo, la fusión de los datos. Pregunta 56. ¿Podrían explicar más sobre la matriz de confusión? Sí, claro. Entonces, la matriz, como ven, tiene los números de 0 a 7. De 0 a 7, sí. En la columna vertical, entonces visualicen que en la columna horizontal también están esos números de 0 a 7. Realmente no sé por qué hay un 0 incluido en la matriz, porque no hay nada, no hay píxeles en la clase 0. Así que comenzamos de 1. Y en 1, entonces esa es nuestra primera clase, 1, y hay un número de píxeles, si uno lo lee horizontalmente. En este caso, en el caso de agua, seleccionamos 2.294 píxeles. Y esto nos indica que todos los píxeles que seleccionamos como agua están siendo clasificados como agua. ¿Ok? En la clase número 2, que eran campos deforestados sin vegetación, de todos los píxeles que seleccionamos, la mayoría, 1.959 píxeles fueron clasificados como campos deforestados. Entonces, 6 fueron clasificados como vegetación. Hay que leerlo a nivel horizontal. 6 fueron clasificados como vegetación 1, la que definimos como vegetación 1. 4 fueron clasificados como vegetación 2. Y 0 como vegetación 3, 0 como vegetación 4 y 0 como bosques. Así es como se lee a nivel horizontal. ¿Ok? Así que eso les da una idea de cómo se clasificaron los píxeles. Y los que no se clasificaron correctamente, ¿cómo fue que se clasificaron? ¿Dónde están los errores? Ahora, recuerden que esta matriz de confusión y esa validación que hicimos fue sobre las clases de entrenamiento. Realmente, para hacer esto, para tener una caracterización de la validación de los resultados, tienen que seleccionar clases independientes. No lo hagan con las clases de entrenamiento. Eso es trampa, básicamente. No es una validación correcta. Hay que hacerlo con clases independientes a las... Polígonos independientes a las clases de entrenamiento. Eso es muy importante. Aquí les enseñé la metodología. Pero tienen que seleccionar clases independientes. Pregunta 57. ¿Cuándo se realiza la validación, se elabora un polígono por clase o varios polígonos por clase? Ok. Así que esta es una buena pregunta porque está relacionada a lo que acabo de mencionar, que se eligen varios polígonos por clase. Así que es como si estuvieran seleccionando las clases, las áreas de entrenamiento para cada clase. Ok. Los polígonos de entrenamiento para cada clase. Simplemente seleccionen otros polígonos. Y esos van a ser los polígonos de validación. En vez de los polígonos de entrenamiento de cada clase, van a ser los polígonos de validación de cada clase. Ok. Pregunta 58. ¿Cómo se define dentro de la función un set de polígonos píxeles independientes? Ok. Se definen igual que la misma forma que definieron los polígonos y las clases, las áreas de entrenamiento para cada clase. Asimismo definen las clases de, las áreas de validación. Validación. Simplemente en vez de llamarlo, aquí le llamamos el feature collection, lo llamamos land cover. Y denle otro nombre. Eso es todo. Y en la matriz de confusión, lo llaman por ese nombre, ¿no? Ok. Pregunta 59. Si quiero usar datos de SAR como variable independiente para estimar la biomasa en bosque, ¿extraería valores en DB y ángulos de incidencia? Ok. El tema de la biomasa es complejo. Se estima la biomasa de un bosque y es complejo. Hay un, una guía en línea que nosotros les dimos el link, se llama el Servier Handbook y tienen guías de cómo estimar la biomasa. Es mucho más que simplemente extraer el valor de DB y utilizar el ángulo de incidencia. Ok. Entonces, con eso concluimos. Lo siento que no llegamos a todas las preguntas, pero lo que haremos es contestarlas y pondremos este documento en línea. En un par de días. Nos va a tomar un poquito de tiempo contestarlas todas, así que en un par de días lo tendremos en línea. Les agradecemos a todos por el interés y por las preguntas y por todo el entusiasmo. Acuérdense que estaremos nuevamente en línea el martes, el próximo martes, con la capacitación sobre el mapeo de manglares. Y el próximo jueves, con la capacitación sobre la estimación de la altura de la vegetación. Así que con esto nos despedimos, deseándoles un buen día, un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias a Juan, gracias a los organizadores. Gracias a ti Erika y de nuevo muchísimas gracias a todos los que participaron en el día de hoy y nos vemos el próximo martes.